Ok, ahora sí jóvenes, vamos a comenzar el evento de hoy, el último webinar en español, porque la semana que viene tenemos el último sí del semestre, pero este va a ser en inglés, así que estamos muy contentos de estar hoy, un grupo tan nutrido, ya han entrado casi más de 100, están llegando ya los 170, y queremos darle saludos y buenos días a todos, entiendo que todos estamos del lado de acá, Vela del Planeta, así que buenos días, por favor recuerden poner en mute sus micrófonos, hay alguien que no tiene el micrófono en mute, te estamos grabando por favor, así que si son tan amables, gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar planificado para este semestre, como les dije, el último en español del semestre, el tema de hoy es productividad y manejo del tiempo, cómo lo logro, si eso aplica para todos, también invitamos facultad por eso mismo, porque aplica a facultad y administradores, este tema aplica no solo a estudiantes, y agradecemos su tiempo y apoyo a nuestras iniciativas, recuerden que siempre estamos para servirles y aceptamos recomendaciones de temas, que esto es lo que pedimos cuando mandamos la evaluación, así que por favor cualquier tema adicional que ustedes entiendan que puede ser de utilidad, nos dejan saber, también agradecemos a Angie Escalante, quien va a estar dando el webinar de hoy por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros, como parte de nuestra misión de HEDS de promover la integración de la tecnología en la educación y apoyar a los estudiantes en sus metas académicas, este tema definitivamente es muy pertinente en ese sentido. Hoy tenemos registrados más de 400, ya han entrado casi 200, estos más de 400 son de más de 25 instituciones de educación superior, también tenemos colegios privados y de escuelas públicas del Departamento de Educación. En Puerto Rico, voy a nombrar las que tengo al momento, al BC University, American University, Atenas College, tenemos también Atlantic University, tenemos también Caribbean University, CIMATEC, Colegio Maristas del Salvador, tenemos Colegio Universitario de San Juan, Columbia Central University, tenemos también de Dewey University, de EDP University, un grupo bastante grande, tenemos también de Macau Community College, de ICPR Junior College, del Instituto Tecnológico de Puerto Rico, de NUC University, de Ponce Health Science University, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y varios recintos que ellos tienen, de la Universidad del Sagrado Corazón, de UNITEC, de la Universidad Central del Caribe, Universidad Ventista de las Antillas, de todas las universidades que componen el sistema universitario Ana G. Méndez con sus diferentes recintos, también la Universidad de Puerto Rico, de varios recintos y también de la Universidad Interamericana, de muchos de sus recintos y de la Universidad Politécnica, aquí apoyando a Angie, ya que esa es la institución, ¿verdad?, donde Angie ejerce. También queremos dar una especial bienvenida a los participantes de las instituciones en Estados Unidos, que también tenemos varios, tenemos de Hostos Community College, de Palm Beach State College, tenemos también de Texas Southwest College y tenemos también de la Universidad of Houston Downtown, así que bienvenidos a todos ellos y también a un grupo bastante nutrido de una de nuestras instituciones miembros de gestos internacionales, que es la Universidad Cooperativa de Colombia, bienvenidos a todos ustedes también allá en Colombia. Un saludo muy caluroso a todos, confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos y en este webinar, como vieron en la descripción, Angie nos va a explicar cómo muchas veces nos abrumamos por la cantidad de tareas, eventos u otros asuntos que han quedado pendientes por la falta de tiempo o alguna situación, y si esta situación, mejor dicho, te suena familiar, a través de este webinar se pretende presentar una mejor perspectiva sobre la forma en que manejamos el tiempo. En el transcurso de la presentación que Angie nos va a presentar hoy, valga la redundancia, se compartirá información para desarrollar hábitos adecuados con relación al manejo del tiempo que te permitirá maximizarlo, obtener mejores resultados, ser más productivos y mejorar nuestra calidad de vida. Así que antes de comenzar, solamente les quiero compartir que en la presentación los que entraron a vela tempranito, vieron repetidamente en nuestra presentación de Bienvenida con Música, mostramos varios anuncios y promoción del próximo, último webinar que vamos a tener este semestre. Nos gustaría pedirle, encarecidamente, que nos ayuden por favor a promover esto entre todos los estudiantes, estudiantes y también facultad y administradores, porque nos gustaría mucho que pudieran ellos también beneficiarse. El próximo, como ven en pantalla, es el de, no sé qué es que tengo en el medio, la gente que se está admitiendo, Estefán sigue, please, con la admisión. Tenemos el próximo que será en inglés, es el último de este semestre, va a ser el jueves, diciembre 9, la próxima semana, a la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, y para los que están en el este, los que están desde Estados Unidos o Colombia, que creo que también son hora del este, es a las 12 del mediodía. Así que verifiquen bien el horario para que entren a la hora correcta. Y va a ser sobre el tema Entrepreneurship and Internet Technology. Y aquí nos va a hablar un poco, ¿verdad?, de cómo maximizar nuestra marca, ¿verdad?, digital, o nuestro branding digital, y cómo utilizar todas las tecnologías que hay disponibles para hacer esto. El webinar será en inglés y el libre de costo, solo tienen que registrarse, creo que en el chat están poniendo el enlace para registrarse, que es el mismo donde se registraron para el de hoy. También queremos darle una primicia, esto ya es el semestre que viene, y es que, en colaboración con The Zoom, Student Spirit Summit 2022, estamos, Vela, se está coordinando a hacer este evento, que va a ser el 16 y 17 de febrero en el Centro de Convenciones, y aquí, tanto la industria como universidades de educación superior de Puerto Rico, y estamos invitando también a nuestras instituciones en Estados Unidos e internacionales, para que vengan a este summit, y puedan, ¿verdad?, presentar los diferentes ofrecimientos académicos para estudiantes, tanto de seniors, ¿verdad?, que están por entrar a la universidad, o los que decidan, quieran completar un grado universitario, o seguir grado, ¿verdad?, estudios graduados, así que los invitamos, totalmente libre de costo, creo que en el chat van a poner también dónde registrarse, solamente tienen que registrarse, y puedan participar, va a haber una fusión de la industria, pabellonos, para que sepan, no solamente cómo obtener un grado para trabajar en lo que gustan, sino también industrias donde se vean qué tipos de trabajo ustedes puedan, pueden conseguir una vez se terminen sus estudios, para que tengan una experiencia, ¿verdad?, completa. Así que los esperamos, anótenlo, vamos a empezar a promover en nuestras redes, pero anótenlo para que reserven su espacio, pueden ir cualquiera de los dos días, o si gustan los dos días. Por último, o por otro lado, queremos enfatizar lo siguiente, que para obtener el certificado, recuerden que este semestre lo hicimos más fácil, ustedes pueden enfocar con su teléfono en el barcode, como hacen cuando van a los restaurantes a pedir, y ahí le va a salir una formita, por favor, por favor, vuelvo y lo repito, porque nos vuelven a, han habido ocasiones varias que cometen el error, si no ponen el email correcto, no les va a llegar el certificado, y su nombre, por favor, que lo pongan en mayúsculas y minúsculas, no todo mayúsculas, porque no luce bien el certificado, y si tienen una, vela, y si tienen una inicial, póngale el puntito para que se vea, perdón, bonito en el certificado. Así que cualquier duda, pues ya saben, en el chat pueden escribir, está la doctora Karen Rivera, nuestra consultora de servicios, aquí presente, que está ayudándonos en el chat, también tenemos a Stephanie, nuestra coordinadora de redes y de mercadeo, y quiero también presentarles a Tish Zambrana, que es nuestra nueva ayudante ejecutiva en la oficina, ella está allí también para servirles, Tish, no sé si estás ahí en la cámara, para que te vean. Ahí está, Tish. ¿Tienes audio para que digas un saludito? Ahí está en mute, yo creo, o a lo mejor no funciona. No. Maybe el micrófono funciona, pero esa es Tish, Tish Zambrana. Así que allí, ya empezó la semana pasada, estamos muy contentos porque nuestro grupo sigue creciendo, así que gracias. Recuerden, bien importante, no dejar el, antes de irse, llenar, solicitar su certificado, los que le interesen. Solamente los que se enviaran los certificados, a los que cumplan con los requisitos que se piden ahí. Por último, también les recordamos que al finalizar este webinar, recibirán un email con un enlace para que pueda completar una breve encuesta electrónica que nos ayude a evaluar este webinar y ayudarnos también a identificar qué servicios nos pueden ayudar, o iniciativas de gesto pueden apoyar a los estudiantes y de qué forma, cuál es la forma más efectiva para promoverlos, que también nos interesa conocer cómo ustedes prefieren recibir nuestras notificaciones. La encuesta, recuerden, es anónima, el tiempo estimado son unos cinco minutos y son solamente 16 preguntas de selección múltiple, o sea, y si quieren añadir comentarios, pues por supuesto son más que bienvenidos, ya que su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes les voy a presentar un breve resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestra invitada en el día de hoy, Angie Escalante. La señora Escalante es actualmente la directora del programa de servicios de empleo e internados y miembro de la Facultad de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Como responsable de este programa, la señora Escalante ha tenido la oportunidad de ayudar a estudiantes y egresados en su desarrollo profesional y en la búsqueda de empleo. Por otro lado, y como parte de su gestión, trabaja eventos de índole profesional, sirve de enlace entre la industria y la academia con el fin de establecer relaciones profesionales y la señora Escalante se siente muy orgullosa del trabajo que realiza teniendo la oportunidad de servir a estudiantes y también contribuir al desarrollo académico y aportar al quehacer de nuestra sociedad. Además, es miembro activo de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Angie posee un bachillerato en trabajo social y una maestría en administración de empresas con concentración en gerencia y actualmente cursa estudios doctorales en educación con especialización en educación superior. Así que, sin más preámbulos, ya tenemos 225 activos participantes, así que Angie, puedes ir subiendo tu presentación para que comiences con tu webinar. Recuerden que al final, esto se está grabando, por favor, mantengan en mute sus micrófonos y al final se va a dar un espacio para que puedan hacer preguntas y también el que no tenga el micrófono habilitado puede también hacer preguntas en el chat y nosotros con mucho gusto se las vamos a leer, tanto Karen, Stephanie o yo, podemos entonces estar pendientes de sus preguntas. ¿Ok? Así que, Angie, seguimos admitiendo que siguen llegando, qué bueno. Saludos a todos, ¿me escuchan? Sí. Es un placer estar con ustedes, realmente es un honor y es un privilegio compartir con todos en la mañana de hoy sobre un tema que realmente para mí es, entiendo que es sumamente importante, ya que en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? A veces tenemos un reto cumplir con todas las responsabilidades. Y hoy le hemos dado por título a esta presentación productividad y manejo de tiempo. ¿Cómo lo logro? Y antes de continuar la presentación de hoy, me gustaría saber y conocer y qué ve. Los compañeros de HETS me ayuden. Sí. ¿Qué cosas hacemos para organizarnos? Hemos reflexionado. ¿Cuáles son aquellas estrategias que hemos desarrollado para poder organizarnos y tratar de cumplir con todas las tareas? Me gustaría escuchar una que otra idea. Aquí están diciendo WA Ortiz que hace una lista de tareas, hacen agendas, otros han dicho, Sara dice calendario, lista de prioridades. Nicole dice agenda, agendar nuestras actividades. ¿Puede Giannelis priorizar? Lista de tareas, casi todos están diciendo más o menos tablas con horario, un checklist, dice Carol. Carol. Excelente. Realmente tienen una idea muy buena, ¿verdad? De lo que son estrategias para poder manejar el tiempo. Y en ese sentido me gustaría que reflexionemos un poquito en lo siguiente. ¿A ustedes no les ha pasado que tienen que terminar un trabajo, un proyecto que realmente es sumamente importante y están debatiendo o salgo o me pongo a ver una peliculita por Netflix o hago el trabajo? ¿A ustedes no les ha pasado que entran en esos debates y a veces ustedes no saben qué hacer? Y a fin de cuentas decidimos hacer alguna de las actividades anteriores y no necesariamente comenzar el trabajo. Y lo que nos sucede es que calculamos mal. Calculamos mal el tiempo porque no consideramos necesariamente los obstáculos y los esfuerzos que requería el trabajo que tenemos pendiente para hacer. Y cuando esto ocurre, necesitamos resolver el problema inmediatamente. ¿Por qué? Porque por una acción hay una reacción. Y entonces las decisiones que tomamos pueden conllevar a no dormir, a no finalizar la tarea. Y por tanto puede ser que las cosas que se hagan se realicen de una forma descuidada o no logremos completar el proyecto. Si no queremos tener este problema, la palabra clave es planificar, establecer una estrategia y estar preparados para todas las posibilidades. Porque créanme que todo puede suceder. Esperar lo inesperado y establecer un plan que realmente nos ayude a atender la dificultad. Y del tiempo es que definitivamente vamos a estar conversando en el día de hoy. Y me gustaría plantear cuáles son las estrategias y el plan que vamos a estar discutiendo. Uno, vamos a estar identificando cuáles son aquellas cosas que nos roban tiempo. A los cuales yo he denominado ladrones de tiempo. Que nos impiden a que logremos esos objetivos y esas metas que nosotros queremos alcanzar. También estaremos conversando sobre cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para administrar sabiamente el tiempo. Y cómo nos podemos organizar de una forma eficiente, ¿verdad? Para poder atender todas las tareas. Tanto de nuestro trabajo, de nuestros estudios y también tener un tiempo de ocio. Porque todo es importante. Todo es un balance en nuestra vida. Y tenemos aquí a Jim Rohn. Jim Rohn es un empresario estadounidense, escritor y un orador motivacional. Y él en una ocasión nos dijo que el tiempo es más valioso que el dinero. Porque puedes obtener más dinero, pero no tiempo. La mayoría de la gente se siente abrumada debido a las múltiples responsabilidades y actividades que se tienen. Mientras más duro se trabaja, más atrasado se siente. ¿Esto no les ha pasado anteriormente? Gente, el tiempo requiere una sabia administración. El tiempo es la única cosa que se escapa y definitivamente no hay forma de regresarlo hacia atrás. Es imprescindible tomar un espacio para pensar en el tiempo antes de gastarlo. Hay que planificar. Hay que ser estratégicos. Entonces, es necesario pensar en cuáles son nuestras prioridades. Cuáles son nuestros objetivos. Cuáles son esas actividades esenciales que nosotros tenemos que completar. Lograr una buena planificación de tiempo nos permite ser efectivos y ser productivos. Una vez nosotros logremos internalizar esto, podemos entonces poner en acción una estrategia o un plan. Y ciertamente las cosas comenzarán a caer en su lugar y tendremos mejores resultados. Hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Están conmigo? ¿Les hace sentido? Continuamos. Hemos hablado del tiempo. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Qué es eso que llamamos tiempo? Pues el tiempo no es otra cosa que una medida. El tiempo nos permite organizarnos. El tiempo nos permite organizarnos a nosotros mismos y ayuda a organizar la sociedad. En la búsqueda que estuve haciendo para prepararme para este tema, encontré una definición en la revista digital concepto. Y para los físicos, para lo que es la física, el tiempo es una magnitud que sirve para medir la duración o la separación de uno o más acontecimientos. Esto permite ordenar las cosas en un orden, en una secuencia, en el pasado, en el presente y en el futuro. Definitivamente, el tiempo es un conjunto de aspectos. Y esto nos ayuda a organizarnos y a estructurarnos. El tiempo, indudablemente, puede ser nuestro mejor aliado o el tiempo puede ser nuestro peor enemigo. Todo va a depender de cómo nosotros utilicemos esta oportunidad que nos da el tiempo. Entonces, tenemos a este señor que se llama Tim Ferriss. Y Tim Ferriss nos dice que la falta del tiempo es en realidad la falta de prioridades. A mí este pensamiento me hace muchísimo sentido definitivamente. Pero ¿quién es Tim Ferriss? Tim Ferriss es el escritor del libro La Semana Laboral de Cuatro Horas. Y en su libro, Tim Ferriss lo que hace es que nos da a conocer formas para redistribuir el tiempo para que de esta manera se pueda tener una vida equilibrada y tranquila. Establecer cuáles son nuestras prioridades ciertamente es la clave. Una de las pautas esenciales que se recomienda son eliminar distracciones y delegar actividades. Y en un ratito vamos a ver cómo nosotros logramos estas cosas. Y quiero enfatizar en el área de eliminar distracciones y delegar actividades. El tiempo consta solamente de 24 horas, lo que es igual a 1.440 minutos. Ni más, ni menos. Ustedes no han escuchado ese refrán que dice robé tiempo o gané tiempo. No hay nada como eso. Realmente lo que hicimos fue hacer un uso sabio e inteligente del tiempo. Por eso es que tuvimos la oportunidad de hacer otras cosas en un momento dado que pensamos que el tiempo nos iba a dar. Lo que se llama es planificación. Entonces, ¿quiénes son estos ladrones del tiempo? Pues hay ladrones del tiempo como la no planificación, la no delegación, no saber decir que no y que mucho nos pasa eso, y no saber accionar o actuar. Para que el manejo del tiempo sea efectivo, hay que conocer cuáles son las cosas que impiden que esa gestión no sea eficaz o por lo menos no tan eficiente. El aspecto 1, no planificar. Ese es el ladrón más agresivo, ya que hace perder tiempo en tareas que realmente no añaden valor o no tienen mucha importancia. Para prevenir este problema, es importante entonces establecer prioridades. Hace un ratito una de las compañeras dijo que hace una lista. Y eso es definitivamente fundamental, porque esto nos va a permitir organizarnos, tener una guía y estructurarnos. Por otra parte, las herramientas que nos pueden ayudar a priorizar las actividades son el tener una agenda, como bien comentaron, y las listas. Eso nos permite estructurarnos y organizar cada tarea que queremos realizar. Otro de los ladrones de tiempo, no saber delegar. Si tú eres de esas personas que tienen problemas en delegar porque piensas que nadie va a hacer las cosas mejor que tú, es mejor que reflexiones, porque es vital y es importante que aprendas el arte de delegar. Aprende a confiar a la gente. Lo importante es dar instrucciones precisas y concisas. Explicar cuál es la importancia de completar el trabajo. Y lo otro es indicar cuál es el tiempo que se tiene disponible para completar cada tarea. Una vez nosotros logremos confiar en los demás y explicar claramente qué es lo que nosotros deseamos y en el tiempo que se espera, no deberíamos tener problemas en obtener resultados esperados. Otra de las áreas es tener sentido de culpabilidad y que muchas veces nosotros sentimos esa emoción, ese sentimiento. Esto consiste en dar tiempo de calidad en los momentos que se pares para compartir con familia o amistades. En los momentos que no puedas compartir con ellos porque realmente tienes que realizar alguna otra tarea, simplemente déjale saber cuál es la dificultad que realmente son sumamente importantes para ti, pero tienes que cumplir con unas tareas y unas cosas para poder ser responsable. Aprender a decir que no es vital. Y esto es un arte que definitivamente hay que aprender porque a veces nos hace sumamente difícil decir que no. Y esto nos roba tiempo. Para la mayoría de las personas, esta parte es sumamente difícil, pero sin embargo, hay que discernir si la actividad que deseamos hacer nos quita tiempo de valor e importante para poder realizar otras adicionales. Es importante decir, mira, realmente deseo compartir contigo, pero en estos momentos no tengo la oportunidad. Me encantaría entonces poder planificar y poder compartir en algún otro momento. Así que eso es un ejemplo que podemos utilizar. Le explicas, ¿verdad?, el interés que tú tienes de compartir, pero vamos a planificar y vamos a establecer cuál es el momento adecuado. Otra de las cosas que nos roban tiempo es no saber actuar. Y esto consiste en no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Entonces, tenemos que considerar unas preguntas que son claves para mantener el balance en la vida. ¿Y cuáles son esas preguntas? Pues las preguntas son, ¿qué es importante para mí? De todas las cosas que yo tengo que hacer, ¿qué cosas son importantes? Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿cuáles son las actividades valiosas? ¿Qué cosas añaden valor a lo que yo quiero lograr? Y la tercera pregunta es ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Y a partir de estas preguntas es que entonces desarrollamos un plan y una estrategia. y respecto a esto, sugiero aplicar lo siguiente y es la regla del 20-80. ¿La han escuchado anteriormente? La regla del 20-80. Pues esto es lo que indica lo siguiente, que el 20% de tus actividades, de lo que tú planifiques, va a generar el 80% de los resultados o el valor de lo que estás haciendo. y me explico. En un ambiente de trabajo, el 20% de las acciones que tú realizas van a contribuir a generar resultados. Y desde la perspectiva personal, el 20% de tus actividades van a contribuir a tener una vida balanceada. ¿Qué bueno es esto, verdad? El poder planificar el tiempo nos permite realizar todas las actividades que deseamos, pero de una forma estructurada. Piensa en lo siguiente. De todas las cosas que yo podría estar haciendo en un momento dado o en un momento específico, ¿cuáles son las cosas que añaden valor? ¿O cuáles son aquellas cosas que yo deseo lograr? Esto definitivamente es algo individual. Cada quien tiene que hacer una introspección y una reflexión. ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar? Dado que solo puedes hacer una cosa a la vez, porque si quieres hacer muchas cosas a la vez, primero te da un estrés increíble, una ansiedad que no vas a poder trabajar con todo. Y a lo mejor, algunas van a quedar bien y otras no necesariamente van a salir con el resultado que tú esperas. Así que en ese sentido es importante estar constantemente evaluando nuestros planes y nuestras prioridades para solamente hacer una cosa. La más importante, en todo momento. ¿Van conmigo? ¿Le están haciendo sentido la información que estamos trabajando? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Pues continuamos. Dicen que todo muy bien. ¡Qué excelente! Excelente, cualquier duda, estoy a la mejor disposición, me pueden interrumpir en cualquier momento. Esto es una conversación, esto no es un monólogo. Pues entonces, ¿cómo manejamos el tiempo? Porque hemos hablado de establecer prioridades, establecer un plan, establecer una estrategia, pero ¿cómo entonces lo manejo, verdad? ¿Qué herramientas adicionales a las que muchos de ustedes ya están utilizando podemos identificar? Pues primero que todo, hacer una lista de prioridades. Y también tener claro cuáles son nuestros objetivos personales y profesionales. Realizar una lista de actividades definitivamente nos permite, y esto es sumamente importante, asignar tiempo a cada una de esas tareas. Y más o menos nosotros podemos visualizar cuál es la disponibilidad para poder realizar cada una de ellas. planificar. Eso es vital. En la medida que nosotros planifiquemos, muchas veces, ahorramos de tres a cuatro horas de ejecución. Y eso, es lo que estábamos discutiendo anteriormente cuando decimos, gané tiempo. Otra de las cosas que podemos hacer es, que antes de terminar el día, esos últimos 20 minutos, podemos entonces hacer una evaluación de qué actividades se nos quedan pendientes o qué cosas son importantes para entonces establecer una estrategia para el día siguiente. Y eso nos da una estructura, eso nos da una dirección, y eso nos da una paz, una tranquilidad que ustedes no tienen idea. Otra de las cosas que también podemos utilizar es, respetar las actividades y los compromisos, las fechas y las horas de las actividades. En la medida que nos sea posible, cumplir con cada una de ellas. Claro, aquí hay que hacer una salvedad. Hay ocasiones que tenemos situaciones, ¿verdad? De improviso. Así que, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es, reorganizamos, pensamos, cómo podemos reprogramar reprogramar las actividades, ¿ok? Porque siempre van a suceder cosas, y tenemos que estar dispuestos y atentos a atender cada una de ellas. Hay un comentario, Angie, de Lisette, que al planificar y organizar nuestras tareas, estamos poniendo en práctica la disciplina y manejo adecuado del tiempo. Definitivamente estoy 100% de acuerdo. Y esta disciplina, ¿verdad? Esto no va a ser de las noches a la mañana, donde quiero crear falsas expectativas. Esto es una práctica, pero en la medida que continuemos esta práctica, vamos a llegar a manejar mejor todo lo que es el manejo de nuestro tiempo. Así que agradezco ese comentario. Muchas gracias y muy valioso. Continuamos. Y como una de las estrategias que les quiero mostrar, le enseño la matriz de COVID. Y esta matriz de COVID tiene cuatro cuadrantes. Y para aquellos que no sepan qué es Stephen COVID, COVID es el autor del libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y en este libro nos demuestra que mediante una matriz que es la que les estoy presentando, cómo afecta a realizar cada tarea y cómo saber priorizar entre ellas. Y me explico. Tenemos cuatro cuadrantes, ¿verdad? Tenemos urgente, no urgente, importante, no importante. Tenemos cosas que son urgentes y son importantes. ¿Y qué cosas pueden hacer esas? Los proyectos de última hora que estábamos hablando al inicio, los cuales nos dan un estrés espectacular, nos dan mucho cansancio y fatiga. El segundo cuadrante es lo que no es urgente, pero que es importante. Cosas que pueden ser, pues probablemente actividades de desarrollo profesional, hacer ejercicio físico, y el resultado de esto es que realmente nos da una tranquilidad y nos da un sentido de satisfacción y alegría. Lo otro puede ser lo urgente, pero que no es importante. ¿Qué cosas pueden ser estas? Probablemente llamadas telefónicas que nosotros respondamos que no necesariamente nos llevan a un objetivo en particular. Y estas cosas se pudiesen delegar en algún momento dado. Y tenemos lo no urgente y lo no importante. Y son cosas que realmente podemos descartar. Pero entonces, vamos a ir un poquito más específico a lo que son tareas urgentes y estrategias que podemos desarrollar para entonces separar las diferentes tareas y clasificarle una prioridad o otorgarle una prioridad. La tarea urgente está asociada con el tiempo. La urgencia va a aumentar en función de lo que es la fecha límite. De esa tarea en relación a la magnitud o complejidad de lo que vamos a estar haciendo. Entonces, aquí le presento un ejemplo. Entre dos tareas que requieren el mismo tiempo para realizarlas, la más urgente va a ser aquella que tiene una fecha límite más cercana. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que les quiero traer es entre dos tareas con el mismo plazo de entrega, ¿cuál va a ser entonces la más urgente? Pues aquella que conlleva más tiempo en realizar. Así que aquí tenemos dos ejemplos que nos pueden servir de guía para cuando tengamos que realizar algún trabajo, ¿cuál vamos a poner en primer orden y después la que va en segundo orden? Ojo, y aquí les traigo un tercer ejemplo. Una tarea sin fecha límite ¿va a ser urgente o no va a ser urgente? Desde luego, una tarea que no tenga fecha límite realmente no va a ser urgente. Entonces, ¿y qué es una actividad importante? Pues por lo general una actividad importante está asociada a ciertas consecuencias. La importancia de esta tarea aumenta cuando las consecuencias son mayores. Repito, la importancia de las tareas aumenta cuando las consecuencias son mayores. Y si las consecuencias a fracasar también aumenta. Y aquí les traigo un ejemplo. Entre dos tareas será más importante la que mayor consecuencia tenga y la que mayor repercusión de no hacerla sea más grave. Entonces, ¿cómo diferenciamos esto de lo que es urgente y de lo que es importante? Es importante señalar que las cosas no están escritas en piedra. Y por eso es que estamos enfatizando en que estos son procesos que hay que revaluar. Son atributos que son subjetivos, que se les proporciona a las actividades y cada persona tiene una visión diferente de lo que es realizar cada una de estas tareas. Por tanto, cada persona le asigna un valor y una prioridad diferente en función a cómo esto le afecte. O sea, que la tarea A, que para mí es importante, no necesariamente que para mi compañero sea importante. A lo mejor para mí la tarea A es importante porque me afecta en cierta medida. Pero no así para mi otro compañero. Así que es importante tener esto en cuenta. que es de acuerdo a cómo le afecte a la persona de forma individual. Continuamos. Llegó la tecnología. Probablemente a mí me funciona muy bien organizarme teniendo la agenda en papel. No a todos les funciona tener la agenda en papel. Y entonces por eso tenemos la maravillosa idea de tener aplicaciones para manejo de tiempo. Y aquí nos tenemos que beneficiar de la tecnología. Y haciendo un poquito de búsqueda a través del internet encontré dos aplicaciones que de verdad que se las voy a recomendar porque son muy buenas. Esta es RescueTime y esta Todoist. En relación a RescueTime lo bueno de RescueTime es que dentro de las opciones que nos dan hay una opción que es gratuita. Y esto nos va a ayudar a nosotros incorporar la información en términos de las actividades que tenemos pendientes, poder poner alarmas y esta plataforma, esta aplicación nos permite hacer reportes en términos de cómo nosotros vamos a completar cada tarea. A mí me gusta mucho esta aplicación porque la veo mucho más amigable y la veo bien colorida. Así que me llama mucho la atención esta aplicación. En términos de Todoist también es gratuita. Me permite tenerla disponible en el celular, en diferentes dispositivos electrónicos y es compatible con Google Drive. Y también pues definitivamente me permite registrar la información dentro de la aplicación. No obstante, yo los invito a que ustedes evalúen cada una de ellas y ustedes determinen cuál de ellas es funcional para lo que son sus situaciones particulares. Y lo bueno también es que te dan tutoriales para que entonces tú puedas verificar cómo es que se utilizan cada una de ellas. Continuamos. Lo que estábamos hablando hace un ratito. Somos más productivos evitando distracciones. Y cuando tenemos diferentes actividades debe usted identificar cuáles de esas actividades podemos asignar o delegar como por ejemplo yo le puedo quizás delegar a una persona mira en estos momentos estoy tan y tan y tan agofada que yo lo que necesito es que por favor tú me atiendas las llamadas telefónicas. Y otra cosa que es sumamente importante y aquí sí que les doy un consejo identifiquen cuál es el horario más productivo del día para usted. Hay personas que funcionan muy bien en la mañana hay personas que para nada funcionan en la mañana y entonces cuál es la estrategia la estrategia es una vez nosotros identifiquemos cuál es el horario del día más productivo las actividades o las tareas que requieren mayor esfuerzo mayor responsabilidad vamos a trabajarlas en esos horarios de mayor productividad y aquellas actividades que realmente no añaden ningún tipo de valor para nosotros lograr un objetivo o una meta en ese momento pues nosotros las vamos a descartar yo espero que esto le haga un poquito de sentido verdad y los ayude a establecer también estrategias a mí me gusta muchísimo la que tiene que ver con identificar cuál es el horario más productivo del día porque realmente eso me va a ayudar a distribuir las tareas en esa agenda o en esa lista que se ha preparado entonces estamos en un momento bien particular estamos en medio de una pandemia y a lo mejor este momento nos ha creado un poquito de ansiedad verdad porque como nos hemos movido en todo lo que tiene que ver con la virtualización a veces como que se nos hace difícil cómo es crear esa estructura y cómo es organizarnos volvemos otra vez planificar estrategias y continuar planificando respiramos organizamos preparamos lista y continuamos trabajando entonces cómo manejamos las cosas pues vamos a prestar atención a los detalles vamos a utilizar esa agenda vamos a establecer límites y límites y definiciones de horario donde yo identifique cuál es el horario que yo voy a utilizar para trabajar y cuál es el horario que yo voy a utilizar de ocio porque definitivamente compañeros no todo el tiempo tenemos que estar trabajando necesitamos también trabajar con nuestro bienestar y con nuestra salud y lo que hemos estado discutiendo durante toda la presentación utilicen agendas la agenda realmente es una guía y nos ayuda muchísimo a poder organizarnos y ser mucho más productivos y eficientes y mantener los niveles de energía definitivamente es esencial si estamos cansados si realmente no hacemos un balance entre lo personal el trabajo y los estudios honestamente vamos a estar sumamente cansados porque la mente también se cansa y entonces ¿cómo yo mejoro esos hábitos? pues aquí les tengo unas ideas hacer ejercicio tomar agua dieta balanceada leer un libro que realmente sea libro de temas que nos distraigan meditar estos son estilos saludables que nos van a ayudar a nosotros también a relajarnos ¿verdad? dentro de tantas actividades que tenemos disponibles otros beneficios que tenemos ¿verdad? cuando administramos sabiamente el tiempo es que vamos a hacer más con menos vamos a hacer los trabajos mucho más satisfactorios realmente los resultados en los trabajos cuando manejamos adecuadamente el tiempo se ve mucho mejor están mejor presentados logramos nuestros objetivos y vamos entonces a lograr que la gente confíe más en nosotros porque lo que le estamos presentando realmente es un producto valioso y ya estoy en las postrimerías de la presentación y los quiero dejar con unos pensamientos finales al inicio les dije que el día lo que tienen son 24 horas importante es entonces pensar ¿cómo voy a distribuir ese tiempo? utilizar cada minuto de la forma más eficiente y más productiva posible desde luego no le podemos añadir más minutos al reloj por tanto hay que reducir aquellas cosas que no añaden valor importante estar enfocados organizarnos para tener un mejor rendimiento y decir definitivamente ser exitoso y alcanzar esos planes así que yo espero que esta presentación les haya ayudado a repensar lo que es el tema del manejo de tiempo y les haya brindado unas estrategias que ustedes puedan implementar en sus actividades diarias les comparto mi información de contacto así que estoy en la mayor disposición de colaborar y ayudarlos a ustedes en ese proceso y si tienen alguna duda pregunto o comentario estoy a sus órdenes y quiero agradecerles por la invitación y para mí ha sido un placer estar con ustedes claro que sí Angie y como buena administradora del tiempo has dado cátedra porque acabaste como quedamos unos 10 minutitos antes para entonces poder establecer este diálogo con los estudiantes y facultad también que invitamos y administradores ¿verdad? de todo tipo porque todos tenemos que administrar el tiempo no solamente los estudiantes aunque es más enfocado para ellos con sus tareas así que si hay aquí están diciendo que gracias excelente que le ha sido de mucha ayuda la información si alguien quiere abrir su micrófono y expresar algún comentario alguna inquietud este es el momento Nicole está alzando la mano adelante Nicole e identifica de qué institución eres o cuál es tu rol ¿verdad? Buenos días ¿me pueden escuchar bien? Sí, correcto Sí, se escucha Pues bueno pues primero que todo pues buenos días mi nombre es Nicole yo soy de la institución de Universidad Ana G. Méndez del recinto de Carolina y este tema yo digo que fue directo para mí porque vamos a ser realistas yo soy pésima administrando mi tiempo y lo admito pero a mí se me hace más difícil ejemplo el usar un calendario o usar una agenda para mí es algo iluso si yo compro una agenda o un calendario es para tenerla de bonito en mi escritorio no va a ser funcional para mí pero he tratado con el calendario de mi teléfono el cual hace la misma función que como si tuviera el calendario físico este al momento de administrar mi tiempo como habías mencionado antes este yo encuentro que soy más productiva por la mañana pero aún así yo siento como que el tiempo no me da en ese sentido mi recomendación es el siguiente ya identifícate cuál es tu momento más productivo del día mi sugerencia es si las agendas no te funcionan haz una lista haz una lista de cuáles son tus prioridades lo que se llama el famoso to do list y la tienes en tu escritorio y entonces en tu escritorio establece cuál es el orden si en la mañana entonces eres mucho más productiva pues entonces identificas cuáles son esas actividades vitales que no puedes realmente delegar y postergar para que entonces cuando tú llegues a la oficina en ese mismo orden ir trabajándolas poco a poco vas a ir desarrollando una disciplina realmente esto es cuestión de disciplina y práctica esto no vamos a ser expertos de la noche a la mañana pero en la medida que entonces tú continúes ese patrón ya automáticamente tú vas a ir adquiriendo esa destreza y te vas a ir planificando de esa forma de esa manera y antes de irte probablemente vaya a pasar que van a quedar actividades sin realizar pues entonces vas a utilizar esos últimos minutos del día para entonces revisar nuevamente esa lista y programarte para el otro día y establecer nuevamente el orden de las prioridades de las actividades que tienes que realizar te contesté la pregunta Nicole sí gracias sí y yo le iba yo quería añadir si se puede que cuando uno es como la dieta que cuando uno se pone una meta de bajar y ve se va pesando y ve que va bajando las libritas como que coge ánimo ¿verdad? y sigue y cuando se mide la ropa le queda bien pues lo mismo pasa entiendo yo el mismo efecto con el to do list porque cuando ves que esa lista de tareas se va ¿verdad? bajando pues tú dices contra estoy ¿verdad? estoy maximizando mi tiempo estoy logrando lo que quería porque recuerda si esas tareas están ahí son para tu beneficio a menos que estés trabajando ¿verdad? y sea algo que te exija pero en el caso tuyo Nicole tú eres estudiante esas tareas son para tu beneficio y a quien van a ayudar es a ti como cuando uno se pone a dieta que el que se va a ver bello y espectacular es uno o sea esto es para uno así que eso a lo mejor si lo ves desde ese punto de vista pues a lo mejor pues te ves coges ánimo y creas ese hábito porque como dice Angie también es cuestión de hábito y es a veces bien difícil al igual que dejar de comer cosas ricas para poder estar en dieta pues es bien difícil porque te llaman a mirar ahí este party vamos por aquí o vamos para el cine vamos a hacer esto o sea hay miles de distracciones al igual que cuando cuando uno está tratando de verla de ponerse en un régimen alimenticio es la misma cosa algún otro comentario que alguien que quiera expresar Karen tú adelante sí yo buenos días Angie gracias por la oportunidad que nos da de compartir con nuestra experiencia esto lo llevamos planificando yo creo que desde el final del semestre pasado o a principio de este de que Angie muy valiente nos dijo que sí mira Angie una pregunta ¿qué recomendación nos puede dar y me incluyo que nosotros nos sentamos estamos enfocados sacamos el tiempo Angie pero empiezan las notificaciones del Facebook Instagram LinkedIn TikTok y entonces nos desviamos por unos minutitos Angie nos desviamos para las redes sociales entonces ¿cómo entonces nosotros podemos jugar con ese tiempo de realmente lo que tenemos que sacar pero esas notificaciones son importantes hay que ver la recomendación pues yo le voy a dar una recomendación que es la que yo he utilizado yo apago todas las notificaciones porque cada vez que yo escuchaba ese timbre sonar era como una ansiedad que yo tenía que salir corriendo a ver qué es lo que estaba pasando y yo dije yo no puedo olvidar con esto porque honestamente era la conexión y la relación era inmediata así que yo lo que decidí fue apagar las notificaciones y lo que yo hago es que un momento del día ya sea el almuerzo todo depende ¿verdad? el nivel de prioridad que sea el de estar conectado porque aquellos que trabajan en comunicaciones pues definitivamente eso es vital pero como no es mi caso pues no es una prioridad así que yo establezco un momento del día en que yo voy a chequear qué es lo que está pasando por las redes sociales mientras tanto yo lo apago porque honestamente es una distracción bien fuerte sí eso estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que trajiste ese punto Karen porque sobre todo los estudiantes eso las redes y antes era una ya van como por 10 porque siguen apareciendo primero era Facebook después siguió y por ahí que si el TikTok el Instagram y la madre de los tomates así que es bien importante verla poner eso en 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 qué orden si debe la prioridad o no lo es bien importante que sé que ya hay algunos que se tienen que ir podemos seguir unos minutitos más en la discusión pero en el chat los que quieran el certificado recuerden que si no someten la información en la formita no les va a llegar así que por favor háganlo ahí para que les llegue a tiempo si luego no los piden se los va a enviar pero va a tardar más porque entonces ya eso no está en la agenda utilizando el todo list ya lo del certificado salió de la agenda y en lo que lo volvemos a poner pues va a tener que esperar así que es bien importante y también lo del webinar del próximo jueves el registro está simplemente se registran ahí para el certificado y el registro para el taller del doctor Pablo Rodríguez que va a estar bien interesante vamos a hablar de internet y para febrero a los que les gusta priorizar y tener todo con tiempo pues desde ya te pueden registrar para The Zoom Student Experience que va a ser en el Centro de Convenciones aunque tiene nombre en inglés pero el evento va a ser en español aunque vamos a tener algunas universidades de Estados Unidos pero vamos a tratar de siempre tener el traductor para que puedan tener información en nuestro idioma en español así que ¿algún otro comentario? este es el momento nos quedan unos minutos yo estoy preguntando ¿cuándo llegue el certificado? ¿aproximadamente una semana? sí, una semana a veces si nos tardamos un poquito más es porque la agenda está súper cargada pero yo espero ya para la semana que viene y los que vayan para el de Pablo ya a mediados de diciembre ya salir de todos los certificados porque nos vamos en el receso ¿verdad? en el receso de navideño que también queremos disfrutarlo así que sigan las instrucciones para que puedan obtener certificado y antes de darle submit miren la información que entraron y por favor que su nombre esté escrito correctamente si tiene acento si no tiene acento nosotros lo enviamos como ustedes lo pusieron porque no sabemos ¿verdad? si es así o no así que cerciórense de que esté correcto anyway recuerden que el certificado lo enviamos en formato Word que ustedes si tienen algún tipo de nombre pues ustedes mismos lo pueden arreglar pero importante que ¿verdad? que llenen su información el summit es libre de costo no tiene costo para los estudiantes así que pueden simplemente registrarse para que vayan Angie algún último comentario ahora que estamos en exámenes finales ¿verdad? y que estamos preparándonos para cerrar este semestre o los que están en trimestre también algún último comentario que les dé específicamente a los estudiantes que todavía tenemos 218 todavía están conectados adelante el summit no tiene costo adelante aquellos estudiantes que van a estar prontamente trabajando con los exámenes finales los trabajos finales es identifiquen primero cuál es la materia de mayor dificultad trabajen primero con la materia de mayor dificultad o los trabajos que son más complejos y posteriormente se mueven aquellos que son mucho más cómodos y fáciles de completar para ustedes y definitivamente agendas y listas de prioridades en ese sentido le deseo el mayor de los éxitos realmente así que no se rindan que se puede muchísimas gracias Angie de verdad que te agradecemos mucho te agradecemos mucho esto este este webinar que ha estado excelente no sé si pueden ver el chat pero ahí todo todos están opinando exactamente lo mismo quiero recalcar nuevamente que el summit no tiene costo ninguno de los eventos que hacemos y que se avala para estudiantes tiene costo a menos que sea algo una certificación o algo mucho más allá pero los eventos son libres de costo ahora eso sí tienen que registrarse para poder recibir la información más actualizada y que puedan entonces tener su espacio cuando lleguen ya sea en el caso de nosotros tener el enlace y en el caso del summit que va a ser presencial pues cuando lleguen al centro convenciones que tengan su entrada sin ningún problema eso va a ser en febrero así que el jueves a los que puedan conectarse lo ponemos a la una de la tarde porque recuerden que aquí estamos invitando nuestras universidades en Estados Unidos tenemos desde California desde el Pacífico Colombia todo eso y si lo ponemos a las 10 de la mañana para ellos sería las 5 o 6 de la mañana así que por eso lo movemos a un horario mucho más cómodo para los que se conecten desde California y desde otros estados que hay que el cambio de hora pues obviamente lo hace difícil para ellos a las 10 que como estamos acostumbrados y lo hacemos jueves porque por lo general los jueves funcionan más para las instituciones de Estados Unidos espero que puedan participar igual y puedan tomar ventaja de este de este excelente tema que vamos a tener el jueves y nuevamente Angie muchas gracias felicidades en este periodo navideño y esperamos poder seguir colaborando están preguntando sobre la presentación de Angie así eso siempre recuerden que siempre subimos el video al final de la página donde se registraron ahí van a encontrar todos los videos por tema de todos los webinars que hemos dado y cuando tenemos la presentación de la persona pues también en el caso de Angie entiendo que no hay problema así que vamos a tener en PDF pueden descargar la presentación y el video que lo van a ver cuando hacen clic en esa página nos lleva a nuestro canal de YouTube donde está el video aquí Juan Carlos nos dice que algo que yo he aprendido también es a dividir tareas grandes a pasos más pequeños además la estrategia de la recompensa por el esfuerzo mantiene la motivación así mismo es muchas gracias por este comentario eso está bien chévere así que gracias a todos gracias Milagro por tu comentario de que siempre los webinars de gesto muy buenos te lo agradecemos mucho y gracias por el apoyo y nada estamos para servirles cualquier cosita ya saben que Tish nuestra nueva ayudante ejecutiva está en la oficina yo también estoy con ella allí entrando y saliendo y Karen es la que nos ayuda con las instituciones los embajadores y Stephanie que es la que siempre está en las redes poniéndonos poniendo a todos al día con nuestros nuevos eventos así que síganos en las redes en cualquiera de su conveniencia como JET o RG aparecemos en Facebook en LinkedIn en Instagram así que y también en Twitter así que los invitamos a que nos sigan que tengan excelente fin de semana que hoy es viernes no había caído en cuenta hoy es viernes así que gracias a todos y ya en la tardecita o dentro de las próximas dos o tres horas dependiendo cuando tengamos la grabación lista la subimos y siempre lo anunciamos en las redes así que nos sigan en las redes le va a llegar y recuerden la evaluación que le va a llegar también para que puedan ayudarnos a evaluar este webinar y también los servicios de JET y nos den sus recomendaciones nos vemos entonces y esperamos ver los de jueves cuídense bye Angie bye Karen nos vemos ahorita y Stephanie nos vemos gracias a todas bye 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 Gracias.